Estamos hablando de una enfermedad, de ese hongo, la arroya amarilla. ¿Cuál es la problemática o qué efectos causan el trigo? ¿Qué beneficios sacamos de vuestra investigación? Mira, el principal problema, para entender lo que es la… un poco contextualizarlo en lo que es el panorama en Navarra, hay que irse más o menos al año 2012, ya que hasta entonces, hasta ese año, la incidencia de esta enfermedad no era muy remarcable en Navarra, porque utilizábamos variedades de trigo resistentes a ese hongo, porque es una enfermedad que está causada por un hongo. En el año 2012, de repente, bueno, pues sufrimos una epidemia en todo Navarra, que la verdad que nos trajo bastantes quebraderos de cabeza, porque teníamos muy identificada la enfermedad, lo que pasa que estaba bastante controlada. Y entonces, lo que se produjo fue que se introdujo una raza que venía de Europa, que era diferente, y de repente vimos que esos trigos, que hasta ahora habían sido, pues bueno, habíamos podido combatir con ellos lo que es la enfermedad, la dispersión de la enfermedad, de repente dejaron de ser eficaces genéticamente. Y entonces, pues esto nos hizo, pues, estar más alertas e intensificar lo que es la línea de investigación en la arroya. Bueno, en ese año, por ejemplo, pues un dato, llegaron a verse afectadas 30.000 hectáreas de cereal de trigo en Navarra, que sin duda, pues fue una situación sin precedentes en Navarra. Entiendo que desciende la producción o afecta de alguna manera la calidad del producto. El problema de la producción, al final todo viene influido, la seguridad alimentaria, la producción. También, claro, al hacer más uso de estos fitosanitarios para controlar la enfermedad, lo que vamos a hacer es causar más impacto, ¿no?, medioambientalmente. Y entonces, el objetivo que tenemos nosotros aquí, desde proyectos europeos o desde la línea de experimentación, es precisamente buscar otros métodos alternativos e intentar ser más eficientes. Y, sobre todo, tener, determinar el momento en el que tenemos que aplicar esos tratamientos, pues, para reducir el uso y, por supuesto, pues, también garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, otro de los proyectos que queremos conocer hoy es el que lleva Ichiar, el proyecto ECTICONA, creo que se dice así. Ha permitido a nuestra comunidad que se pueda desarrollar una única vacuna española contra un virus que ataca a ovejas y a cabras. ¿Es así, Ichiar? Sí, así es. Bueno, hasta hace unos cuatro años o así existía una vacuna en el mercado, pero ya no está en el mercado, por diversos problemas. Entonces, se vio la necesidad de hacer algo y desde, en colaboración con el IDAP, pues, estamos intentando crear esa vacuna. Porque exactamente, digamos, ¿cuál es el problema, no?, de esta enfermedad. El ECTICONA contagioso es una enfermedad que les produce como costras a las ovejas y a los corderos y así. En los corderos, normalmente, esas costras están alrededor del morro. Entonces, les duele, note tan bien y contagian a las ovejas y es como una cadena. Y, al final, les sostiene la producción, hay más problemas sanitarios. ¿Y de qué manera estáis trabajando vosotros en el proyecto? Empezamos cogiendo muestras de explotaciones para ver si existía, en qué medida existía esa enfermedad de Navarra. Y, bueno, pues, sacamos de 100 explotaciones sangre y se puso a punto una prueba para detectar esos anticuerpos. Y ahora estamos haciendo la prueba de la vacuna y a ver lo que... O sea, ¿ahora estáis ya testándola, por así decir, inoculándola o todavía no habéis empezado a hacerlo? No, ya hemos puesto dos dosis de la vacuna, ya hemos inoculado dos dosis de la vacuna y ahora, dentro de unos días, no sé, cuando nos... Cuando digan, contagiaremos esas ovejas y a ver si esa vacuna funciona, que esperemos que sí. Claro, bueno, eso de contagiar esas ovejas, no sé si tiene algo que ver con esas fincas experimentales de las que hablábamos antes, ¿no? Que hay en Intia, porque me imagino que los agricultores así, o ganaderos en este caso, no se mostrarán muy dispuestos a que se les contagie el ganado, ¿no? Bueno, en este caso son ovejas, no es una finca experimental de Intia, sino es una explotación ganadera aparte, que tenía que cumplir unos requisitos, los cumplía y tiene las instalaciones muy apropiadas para poder hacer esas pruebas y esos lotes que no se puedan juntar las ovejas y... Vale, o sea, que lo testáis, digamos, con un número muy pequeñito, ¿no? Sí, 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 sí. De animales, en este caso. Bueno, vamos a conocer también otro de los proyectos, en este caso el proyecto Bacto Plus. José María Hernándorena nos va a contar exactamente cuál es la finalidad del proyecto. Bien, lo primero que tenemos que tener presente es que vamos a hablar en el contexto de lo que es el queso elaborado con leche cruda, ¿no? Entonces, las centrales lecheras que serías realizan autocontroles de manera periódica para poder hacer un seguimiento de las calidades que tienen, ¿no? Eso implica que necesita una logística de cadena de frío, tiempo, horas y costes. Entonces, el proyecto Bacto Plus se centra en desarrollar un dispositivo de detección rápida de patógenos que simplificaría muchísimo todo esto. O sea, sería todo mucho más rápido, se podría hacer incluso en la propia explotación y facilitaría también a nosotros, que somos los que nos encargamos de controlar y evitar problemas, acceder a las explotaciones de una manera más eficaz y más eficiente. ¿En qué punto estáis ahora mismo de ese proceso investigado? Ahora estamos en el punto de que estamos probando la tecnología y se supone que en el futuro ya se diseñará el dispositivo que se podrá aplicar a las explotaciones. Aparte de los objetivos que tenemos planteados como un objetivo principal, también es cierto que desde Intia nos hemos planteado unos objetivos más o menos particulares que nos permitan conocer un poquito más cómo y de qué manera se comportan estas bacterias y de esta manera poder mejorar. Hablamos de bacterias o de patógenos como la salmonella, la listeria... Sí, listeria, este frivoco aureus, que están por ahí, están presentes, pero que, repito, lo que nosotros tratamos y asesoramos es que el ganadero tenga seguridad alimentaria en la vez que produce y anticiparnos siempre y prevenir siempre situaciones que puedan no ser deseables. Claro, y ya no solo anticiparse, sino también luego hacer un control. Para hacer este control, ¿habría que hacerlo desde aquí, por ejemplo, desde las instalaciones de Intia, desde algún laboratorio? ¿O estáis trabajando también para que el propio ganadero pueda trabajar? En la propia explotación ganadera es una opción, o puede ser en la propia casería, lo podrían realizar ellos y en cuestión de horas se sabría el resultado y nosotros podríamos acceder mucho más rápido a esas explotaciones. Bueno, en este caso, el proyecto de... Marta, a ver si lo digo, que se me van los nombres, es un proyecto europeo. El vuestro, el de Itziar y el de José María son proyectos colaborativos, ¿no?, con otros agentes del SINAI, exactamente tú, Itziar. ¿Con quién estás colaborando? ¿Con qué agente estáis colaborando? ¿Y de qué manera nos está sirviendo esta colaboración? Con el Instituto de Agrobiotecnología, CSIC, con el equipo de Ramses Reina y, bueno, con ellos y la verdad es que se trabaja a gusto. ¿Y cuál es, digamos, la parte que tiene cada uno de ellos, cada uno de estos agentes en este proceso? Ellos tienen más la parte laboratorial y de investigación y nosotros más la parte de campo, ¿no?, de ir a las explotaciones ganaderas, estar en contacto con los animales. Sobre el terreno, en este caso. Eso es. ¿Y en vuestro caso? Estamos en tres entidades. Está, digamos, la que la coordina es María Jesús Grillo, que es del CSIC, del IDAP-CSIC, y luego también está el CNTA, que son los que participan en el proyecto, pero no en la leche, como es nuestro caso, sino que ellos están ya en otro tipo de productos, como pueden ser ya, pues no lo sé, alcachofas o, bueno, ese tipo de productos que tienen ellos. Y la verdad es que ellos lo que realizan desde el IDAP es más o menos la puesta en marcha de lo que es el dispositivo y desde INTIA lo que hacemos es facilitar muestras. Estas muestras son de explotaciones ganaderas que entregan leche a Enakesa, que es un cliente nuestro, y por lo tanto nosotros asesoramos a todos esos ganaderos. Se envían las muestras al IDAP, ellos analizan las muestras por el método tradicional y con la tecnología que se está poniendo en marcha, y nosotros desde INTIA aprovechamos y gestionamos todos esos datos para poder alcanzar los objetivos que tenemos planteados y definidos en lo que es el área que nosotros más o menos lideramos. No sé si estos proyectos tienen un tiempo estipulado para llegar a una conclusión, ¿en qué punto estáis ahora mismo? Bien, en este momento estamos recibiendo muestras de 75 explotaciones durante dos años y de ahí llegaremos a unas conclusiones que esperamos que se pueda ampliar o profundizar más, porque sí que es cierto que hay algunos aspectos que vamos a intentar profundizar más porque nos hemos encontrado que son interesantes. Y Chiari, yo no sé si vosotros os marcáis un tiempo límite para tener más o menos definido un resultado. Pues la primera prueba de la vacuna acabará este año, pero sí que se va a intentar seguir con el proyecto para probar la vacuna en corderos, en más situaciones. Porque ahora mismo no hay otra manera de tratar esa enfermedad. No, no, ahora mismo no, es un virus y bueno, puede haber infecciones secundarias que se pueden tratar con antibióticos, que eso es lo que hay que intentar evitar.